Sar, también en vivo con nuestro compañero Gunter Rave, desde Santa Beatriz. Gunter, buenos días. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Hemos venido a Stancón, a la Escuela de Infantería de la Marina de Guerra, donde se están realizando las Olimpiadas a comando de toda Sudamérica. Estas Olimpiadas donde están participando los mejores hombres de las fuerzas de élite de todos los países de América del Norte, América Central y América del Sur. Hay cerca de 30 equipos que están participando en estas pruebas que tienen unas prácticas muy duras para las personas. Tienen que realizar disparos, tienen que nadar con equipos, en fin, tienen que hacer una serie de maniobras militares para ver cómo van en sus entrenamientos. Y a propósito de eso, el Perú, los comandos peruanos, que son siete en total, están ocupando el segundo lugar después de Colombia. Así que eso nos coloca en una buena situación en toda América. Precisamente vamos a conversar con el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, el almirante Jorge Moscoso. Almirante Moscoso, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estas Olimpiadas son importantísimas. Aquí se ve cuál es la preparación que tienen los comandos, los soldados peruanos. Definitivamente, esta es una excelente oportunidad para intercambiar experiencias profesionales y dentro de la competencia, ese nivel profesional que tienen la tropa élite, los comandos de élite de las Fuerzas Armadas de los países de la región. ¿Qué pruebas están llevando a cabo? ¿Por qué? Ahora estamos viendo, por ejemplo, tiro, pero hemos visto más temprano, para que usted le comente al público también, que están haciendo nado, incursiones, todo lo que hace un comando. Bueno, definitivamente, las pruebas que están previstas en esta competencia son de diferente tipo. Por ejemplo, hay pruebas que se han realizado en los polígonos de tiro con pistola, pero hay con fusil, francotiradores. Efectivamente, como menciona usted, tenemos la prueba acuática, que es una prueba donde hay carrera, hay el nado, los botes zodiac, tenemos también este tiro. También es parte de ese estrés operacional al cual está definitivamente sometido el combatiente élite y que tiene que rendir al máximo. Tenemos también la pista de obstáculos, que también está prevista para estos días, y lo que vendría a ser una marcha forzada, que va a ser también una distancia de 18 kilómetros. Entonces, es una variedad de pruebas de esfuerzo físico y técnico que permite comprobar el nivel profesional de los participantes. Pero usted en segundo lugar hace el momento, ¿no? Así es, efectivamente. Estamos ocupando el segundo lugar. Esperemos en los próximos días seguir avanzando hasta llegar al objetivo, que es ocupar el primer lugar. Superior a Estados Unidos, superior a muchísimos países. Bueno, efectivamente, como parte de la competencia, siempre la motivación al estar en casa es doble, ¿no? Así que en la mañana conversada con los muchachos, con los miembros del equipo, están con una motivación. Mientras conversamos, nos va mostrando, por ejemplo, que tenemos acá las prácticas de tiro, ¿no es cierto? Más allá hay un polígono, ¿qué hacen exactamente los competidores cuando llegan a ese campo? Las diversas áreas son polígonos de tiro, acá ponemos los polígonos de tiro con pistola. Un poco más allá están las que llaman las casas de dominación, que es donde se realizan las entidades de las tomas de rescate de los rehenes. Por el otro lado, hacia allá, al fondo, tenemos la pista de obstáculos. Aquí está por temas de seguridad, no podemos... Pero todo es parte de todo un circuito, de un esquema que está previsto para... Ahí estamos viendo precisamente un comando, él es uno de los competidores, ¿no es cierto? Él tiene que venir corriendo, disparar en varias situaciones. Ahora va a pasar a una segunda pista de disparos y ahí se va contabilizando el tiempo que realizan. Hay otros participantes que se encuentran a la mano izquierda, están esperando su lugar. Ellos son de República Dominicana, ¿parece? Sí, parece que sí. Y van a participar en este lugar. ¿Cuántos países ya finalmente, Almirante, están participando acá? Son 20 países de la región, Estados Unidos, países de Centro, Sudamérica, que están participando en esta competencia. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Y hasta cuándo van a hacer estas anunidades? Terminan el próximo miércoles, el jueves es la clausura y esperemos ese día darle al Perú el triunfo y que tengan presente que siempre que las Fuerzas Armadas del país se están cumpliendo con su misión. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Bien, compañeros, esa es la situación que está ocurriendo aquí en la Escuela de Infantería de Marina, en Ancón. Este campeonato, las Olimpiadas de las Fuerzas Especiales. Y es nuestra Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Gunter, por la información que por cierto era desde Ancón, como ustedes ya se dieron cuenta. Vamos ahora a enlazarnos en vivo con nuestra compañera.